¿Qué tal? Los saluda Sabina Cobo desde los concesionarios de Doral Lincoln y contándoles que ustedes pueden tener el mejor servicio no solamente físicamente si vienen aquí al concesionario, pero también en las redes sociales. Conectase a todas las redes sociales de Doral Lincoln, haga preguntas, vea los automóviles, vea el programa detrás del volante y además aprenda muchísimo más de lo que es la aplicación de Lincoln, de cómo usted puede tener el mejor servicio desde el momento que compra su automóvil hasta el momento que lo entrega y que probablemente obtendrá otro Lincoln porque una de las maravillas de esta marca es que usted se queda con la marca por muchísimo tiempo y ojalá como dice Luis Omoano y me lo dijo a mí cuando me compré mi MKC de por vida. Así que recuerde visite Doral Lincoln este concesionario que es tan cómodo y que obviamente es state of the art y visite las redes sociales. no 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 ¡Gracias!